Bienvenidos un día más al Primarco Madre mía Hola a todos, bienvenidos un día más al canal Iba a decir, bienvenidos un día más al Primarco Y en el video de hoy os traigo Bueno, también, productos del Primar Bienvenidos un día más al Primarco Porque está en mi casa yo creo A ver, que os traigo hoy un video De mis favoritos de Primarco del 2017 ¿Por qué del Primar? ¿Por qué? ¿Por qué sabéis los productos de Primarco favoritos que ha habido este año? Bueno, Primarco, maquillaje siempre ha habido Pero es que este año ha sido como el top Han ido sacando más y mejor Y más y mejor Y entonces tenía que hacer un video enseñando mis favoritos Así que no me voy a enrollar más Y empezamos Bueno, voy a hacer también un inciso Si queréis maquillaje con los favoritos de Primarco Ya me lo podéis dejar por comentarios Y hago un maquillaje con los productos que más me han gustado Así que, ahora sí que Vamos a empezar Pues vamos a empezar por cuidado de la piel Y de cuidado de la piel Lo que tengo, bueno Sí, de Sí Cuidado de la piel se puede decir Sí Tengo toallitas desmaquillantes Que A ver Me encantan Las que son como estas Pero en pequeñas Pero ya no las venden Entonces yo me he cogido estas Porque son más pequeñitas Y es que me gustan Me gustan mucho La verdad están súper bien Toallitas La verdad que os las recomiendo Las toallitas de Primarco Me gustan Sí que es verdad que no es para No me gustan para desmaquillar Sino Sobre todo me gusta eso ¿No? Para cuando te has hecho swatch O quieres simplemente quitarte los labios Por eso me gustan las pequeñas Para llevarlas en el bolso Me gustan por eso Porque las venden en tamaño pequeño Y bastante económicas Entonces toallitas de Primarco Segundo favorito Vamos a sacar el bifásico de Primarco Que es el de Ision de Ice Que me encanta ¿Por qué me encanta? Porque es Funciona muy bien Desmaquilla muy bien Rápido Muy barato Porque vale 2 euros Vale mucho menos que otros Que he visto por ahí Sí que es verdad Que tiene un sabor extraño Cuando te lo pones en la boca Es verdad Pero bueno Me he acostumbrado ya al sabor Y que está muy bien El desmaquillante Funciona súper bien Y entonces Como siempre voy a Primar Pues al final lo termino cogiendo aquí Además porque es más barato Y otro que tengo que sacaros De cuidado de rostro Es esta espuma Que se llama Lovely and Bubbly ¿Bubbly? Lovely and Bubbly No sé cómo se pronuncia Bueno da igual Pone que ya sale en espuma Vale Tiene este Dispensador No sé cómo se llama ahora mismo Y tú lo sacas Sale ya en espuma Y por eso me gusta Porque además Limpia súper bien Yo me he comprado algunos de Primark Pero porque este es súper súper favorito Bueno es muy favorito Porque Tiene una textura Como también cremosa Es decir Es en espuma Pero luego no te deja la cara En plan Súper seca Sino que te la deja Suavecita Cremosa Y eso Me encanta Así que Lo tenía que sacar también En este vídeo Porque lo he repetido ya varias veces Y otro súper favorito Como no Son los algodones Porque Vale En 75 centimos Vienen Como en otros sitios Y lo que me gustan Es que están cosidos Y son favoritos Porque miran No me di cuenta Y voy comprando 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 algodones Al final tengo la casa Llena de algodones de Primark Pero la verdad Que me gustan mucho Y los tenía también que sacar Vamos a pasar ahora Vamos a pasar a rostro Y de rostro Un súper súper favorito Es este ¿Cómo se llama? Corrector ¿Qué digo? Estoy ya saturada De tanto producto Porque he grabado antes El favorito de todo el año Entonces Tengo ya Productos en la cabeza El corrector de Primark Que lo que me gusta No cubre mucho Yo ya lo avisé Pero lo que me gusta Es que es muy cremoso No reseca nada Hidrata la zona Lo utilizo mucho También para Sobre todo Sobre todo Aunque lo utilizo También muchísimo Como corrector normal Porque no tengo Muchas imperfecciones Para unificar el párpado Porque no me lo reseca Entonces No sé Me encanta el corrector Vale 3 euros Está muy bien Está muy bien Me gusta mucho el corrector La verdad Y es de mi tono de piel Que eso se agradece Luego un favorito Que espero que podáis encontrar Es este de aquí Que al final Lo he usado muchísimo Yo pensaba que no Pero me ha encantado Es un colorete De un color naranja Y como ya no sé Haber subido el vídeo Creo que habré subido El favorito del 2016 Que si lo 2017 Que el año pasado Dije 2007 Tócate los pies Si lo he subido Lo dejo por aquí arriba Y ¿Qué estaba diciendo? Se me va a la olla Ah ya me acuerdo Que como he estado utilizando Mucho La Naked Heat He estado utilizando Mucho tonos anaranjados Bueno este año Ya lo habéis visto Pues este colorete Iba súper bien Es súper barato Porque creo que a mi me valió 75 céntimos Un euro o algo así Y Espero que lo podáis encontrar Porque la verdad Que está muy bien El tono muy bien Y me gusta mucho No sé No sé Y yo no soy de colorete Ya lo sabéis No he sacado ningún colorete En el vídeo anterior Pero este O sea en el vídeo De favoritos del 2017 Pero este la verdad Que tenía que estar aquí Porque es uno de mis favoritos De Primark Y es de los antiguos O sea que Genial Y bueno pues alguna De las cosas más favoritas De Primark Son paletas De rostro De ojos no hay tantas cosas Pero de rostro Hay bastantes Y os tengo que decir Que a ver Voy a empezar por las de colección Y así me las quito Estas dos paletas Pablo Kuk Que paletas Fueron favoritas Este año Esta que era más de verano Que tenía estos tonos De aquí Que me encantó ¿Vale? El bronceador El colorete es precioso Estos dos me encantan O sea la utilicé muchísimo Y era de la Habana O sea que a lo mejor Sigue habiendo No lo sé Pero Yo os la recomiendo Porque la he usado Muchísimo en verano Ahora en invierno Que me la compré La he sacado en un vídeo Últimamente Estoy usando muchísimo Esta paleta de aquí Que es holográfica Por eso Para dar pequeños toques De color En diferentes maquillajes En lagrimal Y tal Para jugar Me encanta la paleta Y bueno Es de iluminadores Es bastante concreta ¿Vale? No es La anterior ya tiene más colorete De bronceador Iluminador tal Esta es más solo de iluminadores Se llama Lunar Glow Pero bueno Aún así me ha gustado mucho Ya la habéis visto Entonces la tenía que sacar Otra que creo que esta la saqué El año pasado Así que no la voy a sacar más Es esta Que yo creo que ya no la venden Que es la Master Control Palette Que el iluminador me fascina Este ya lo tengo súper gastado Y el bronceador Es el que más utilizo también Estos son los que más utilizo Aunque también hay algún bronceador Por aquí que me gusta Me encanta esta paleta Me valió 8 euros Y si podéis conseguirla Ya os la he recomendado muchas veces Pero me encanta esta paleta Y luego otra Que también Esta sí que la he seguido viendo Sé que de estas de Master Las hay de colorete De un montón de cosas Pero a mí la que más me gusta Es esta de iluminadores Que me encanta O sea Me encanta esta paleta Es una pasada Una pasada de paleta Este iluminador blanquecino Me encanta Que yo sé que Laura Como que le sobra Laura de Baila o Makeup Le sobra Pero claro Yo soy tan clarita Que a mí me viene muy bien Y si nos gusta Tan blanco Lo mezcláis con otros No sé Me encanta esta paleta También Tiene un montón de iluminadores Y pienso que con esta No necesitamos más iluminadores En nuestra vida Aún así Seguiremos comprando Ya lo sabemos Pero bueno Por necesitar No necesitamos más Y para acabar con rostro Tenía que sacaros dos esponjas Que os he sacado también En el otro vídeo de favoritos Que son estas dos de aquí Que son De las que se metía al dedo Son súper blanditas Y lo que me llamó la atención Por lo que me gustaron Además de porque ya eran blanditas De por sí Porque por eso me las compré Porque yo pensaba Que no se hinchaban Es eso mismo Que se hinchan Y no hay ninguna esponja De primar Que yo haya visto A no ser que sean estas Que se hinchan A lo mejor ahora las han reformulado Y ya todas se hinchan Pero cuando yo he comprado Esponjas de primar No se hinchaban Entonces La verdad que Es que hinchadas Ya son Hiper blanditas Estas esponjas Geniales Y ahora vamos a pasar a Ojos Y de ojos Tampoco tengo muchas paletas De ojos que he sacado Paletas de sombras Sé que hay algunas Como esta Y otra Que me he pedido yo Parecida para Reyes Que las he probado En la tienda Y funcionan Súper bien Pero Esa marrón Que os he enseñado Tengo parecidos tonos Entonces no quería comprar más Pero creo que la calidad Yo creo que está muy bien Esperad También que me he lio Tengo muchas cosas por aquí No os lo imagináis También La que me he pedido Que tiene tonos más diferentes A ver Ya la probaré Y os contaré Es que esa todavía Esa ya es del 2018 Así que De esa no puedo hablar Y también Bueno pues tenía esta Habana Que iba a juego Con otra De colección Que no funciona mal Pero creo que la calidad Es mejor Las que os acabo de decir Aún así No os puedo sacar más Porque paletas de sombras Bueno Sí Una que os quería Nombrar Son estas Que son las individuales Que hice un vídeo Sobre ellas Si me acuerdo Os lo dejo por aquí Arriba Son individuales Ya os lo hice También en el vídeo Que se sacan las sombritas Y tienen un imán Y tú pones las sombras Que quieras Las había de 4 y de 9 Si no recuerdo mal Y son de las que son Customizables Están muy bien Hay tonos que pigmentan mejor Pigmentan peor Ya os dije Que eran bastante polmorientas Pero bueno Funcionan también bien Entonces pues bueno Sombras No tengo mucho mucho Que contaros Primar ya como habéis visto Lo que más me gusta El rostro Pero algo que sí Que quiero sacaros también Es el Eyeliner Como no Este os lo he tenido Que sacar también En el otro vídeo Pensaba que se estaba rompiendo Que susto Es el que vale 1,50€ Me encanta Es negro Mate Súper cómodo de usar Súper cómodo de usar Súper fácil Con pincelito Además deja un trazo Súper fino Preciso Me encanta Así que es verdad Que ya os dije Que con el agua se va Que bueno No es botel Ni de broma No es súper súper resistente Como otros Pero es que vale 1,50€ Es súper favorito O sea súper 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 favorito del año Y luego otro eyeliner Que quiero recomendaros Que tiene casi el mismo formato Que el negro Es este de aquí Que vale 3,00€ Es un poco más caro No sabía si comprármelo Por eso Porque no sabía Como iba a funcionar Pero ha sido Lo más usado Este diciembre O sea en diciembre Lo he usado Casi todos los días Hasta para ir a trabajar Os lo saqué en el vídeo De favoritos también Y es el de glitter Que no es purpurina Es como glitter Como O sea es que glitter Es purpurina Son como destellos Triturados en eyeliner Que es una pasada En serio Me encanta este eyeliner Me encanta Y lo tengo que recomendar A ver si lo van a quitar Solo tienen navidad Si sigue habiendo Corred Lo guardáis Porque es una maravilla También quería sacaros Los packs estos Que hacen mucho ruido De Pinceles de ojo Eso Pinceles de ojos Que pues yo tengo Dos diferentes Y me han gustado Muchísimos Y eso Son de estos de aquí Que son cortitos Y lo que más me gusta Es que funcionan muy bien Y para viaje Están maravillosamente El que es dorado Es más básico Por así decirlo Y el plata Que es el que más me gusta Son más pinceles Para difuminar Como este de aquí Y yo en vacaciones De verano Son los que me he llevado No me he llevado otros Y he podido maquillarme Perfectamente Así que Yo os lo recomiendo Totalmente Y para labios Pues sí que es verdad Que tienen un montón De labiales en barra Yo sé que mis amigas Se han comprado Tienen también en stick Que os he sacado En vídeos de Primark Pero yo ¿Para qué? Voy a engañar Y decir Uy qué bonito esto Si yo luego no me pongo Labiales en barra Casi Los fijos de Primark Que ya lo sabéis Los habéis visto Pero es que este año Cada vez han sacado más Y estoy encantadísima Ahora os enseñaré Todos los tonos Y que tengo yo No todos los que hay Y no sé Los han sacado también Metálicos Por si os gustan Tenéis de todos Esto yo creo que sí Que los siguen reponiendo Porque hay algunas cosillas Que a lo mejor Como os he ido diciendo Son de colección y tal Pero estos sí que son De lineal fijo Y estoy encantadísima Se parecen muchísimo A los de Sephora No hay tantos tonos Pero son cómodos de llevar Duraderos Elásticos en el labio Super mates Fijos O sea no se No transfieren nada Y Muy bien O sea geniales Y ahora me quedo un poco así En plan de seguro Que no me queda nada Por decir De sacar de Primark Yo creo 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 que no Aún así Si se me olvida algo Os lo dejo en la caja de info Que yo la caja de info Siempre la tengo para esas cosas O bueno Si habéis podido ver Todos mis favoritos De todos los meses Que os los dejo por aquí abajo Porque casi todos los meses He sacado cosas de Primark Así que espero Que os haya gustado mucho el vídeo No os olvidéis De que si queréis un maquillaje Con estos productos Que os he sacado por aquí Podéis darle a me gusta Suscribiros al canal Si aún no lo habéis hecho Compartir el vídeo Comentadme por abajo Ya os he dicho Si queréis vídeo Y muchas más cositas Y nos vemos En uno próximo Mua 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 Gracias.